¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal de un nuevo video de Terminados. ¡Wow! Son muchísimas cosas, de verdad que esta bolsa está llena. Y vamos a empezar, como siempre, por cuidado personal. Les voy a ir dando mis impresiones rápidamente y después vamos a seguir con maquillaje. Aprovecho de agradecerles a todas las que participaron en mi mini encuesta de Instagram, donde pedí votación para ver si querían ver este video muy largo o si preferían ver el video dividido en dos partes, dos días diferentes a la semana y el 95% dijo, video largo, video largo. Así que, bacán, qué bueno que no les moleste ver videos tan largos y vamos a empezar así ya. Les voy a aprovechar de comentar también que este maquillaje, si les gusta, está grabado en un tutorial para ser publicado seguramente este próximo domingo. Así que aguántense ahí para que lo puedan ver. Se me terminó uno de estos gel de ducha de la marca Craytons. Ustedes ya saben que este gel de ducha a mí me encanta, me fascina. Ha salido en Terminados anteriormente y... ¡Wow! Yo creo que va a seguir saliendo porque... ¡Tiene un olor! ¡Ay! Tiene un olor, yo creo que todas ya lo conocen. Estos geles de ducha los venden en las farmacias Ahumada. Precio normal cuestan $4,000 pesos y cuando están en oferta cuestan $2. Trae 500 ml, rinde mucho y nada, lo voy a seguir ocupando. Ahora tengo el rosado y está muy rico también. Así que de todas maneras vamos a seguir probando estos geles de ducha. Se terminó también del baño este jabón de manos de la marca Protex. La verdad es que es súper bueno porque es un jabón que... Te elimina hasta el 99,9% de las bacterias, que es mucho. Y además traen olores súper ricos y una textura bien suave. No es de los jabones que te limpia y te deja las manos resecas, sino que trae omega 3. Y la verdad es que te deja las manos muy limpias, pero a la vez muy agradables. Y de todas maneras, bueno, ya tenemos el repuesto y empezamos con otro. Y voy a seguirlo comprando yo creo porque funciona súper bien en las manitos. Este terminado me da hasta pena porque es una crema de manos de la marca BZ. O BZ, o BZO, no sé cómo se dice. Es una tienda que ustedes cachan, blanca con mucho... O sea, es blanca y todos sus productos son blancos con un poquitito de color verde, un color naranjo, amarillo. Es una tienda muy linda que está en la mayoría de los malls de Chile y trae productos muy ricos. Esta crema de manos era exquisita. Yo les mostré hace poco un terminado de... O en un terminado anterior de un jabón de manos que tenía también de la misma línea. Es de pomelo y lamentablemente esto se echó a perder. No sé, yo lo tuve perdido harto tiempo. Lo encontré en una cartera y tiene un olor muy malo. Ni siquiera lo voy a abrir ahora a ponerlo porque se echó a perder. Claramente yo parece que no estaba vencido pero algo pasó. Y nada pues, no vuelvo a probar producto, otra crema de manos de la marca. Porque de verdad que me duró poco, me duró menos de un año. Así que no, esa sí que no la repito. Champú terminado. Aunque no lo creen, estas cosas gigantes sí sacaban. Y es de la marca Familan. Es un champú de granada que yo lo compré. Uno porque decía aquí que es sin sal. Y además porque estaba formulado para cabello normal o teñido. La verdad es que este champú me resultó súper bien. Tiene un olor muy agradable, deja el pelo muy limpio. Y me funcionó bien. Yo creo que voy a repetir con estos champús de Familan. O sea, hay uno que me tengo harto que es de coco. Hay uno con aceite de argán. La verdad es que se han puesto bien las pilas. Y estos champús cuestan, creo que, de verdad, no me quiero carrilear. Pero creo que cuestan cerca de los 2.000 pesos. Y trae 750 ml. Son muy, muy gigantes. Así que, nada, yo creo que valen la pena. De todas maneras, esto lo encuentras en Preunic, en farmacia. Y sí, son súper buenos. Bueno, además que el hecho de que sea sin sal es para que no te arrastre los tratamientos que tengas en el pelo, tinturas, etc. Otro champú que terminé fue este. Es de la marca Davines. Se los mostré en un último, en un video bastante reciente de Haul. Y, claramente, no me duró nada porque es muy chico. Esta marca la venden en las tiendas Pichara. Y yo siempre he escuchado muy buenos comentarios de la marca, de todos estos productos. Así, el champú o los... Hay unos acondicionadores, unas cremas de tratamiento que entiendo que son súper buenas. Pero, honestamente, a este champú yo no le encontré ninguna gran, gran gracia. Ninguna novedad. Está formulado para mantener e intensificar el color del pelo tinturado. Pero, a mí me limpió bien. Y sí, pero el olor no me fascinó, no me mató. Y, oye, es que es muy caro. Esto trae 75 ml y costó 4.000. O sea, trae el 10% del de granada que les acabo de mostrar y costó más del doble. Entonces, no. Yo sé que hay gente que prefiere productos así como muy ecuáticos y muy bacanes para su pelo. Pero yo he tenido buenos resultados con champú barato. Entonces, creo que no es necesario. No, creo que no es necesario. Tengo un acondicionador terminado. Y este es de 13M. Es el óleo radiante. Este con las letritas doradas. Y la verdad es que este acondicionador me resultó bastante bien. Pero no me resultó tan bacán como el que era para la caída del cabello. Igual es un acondicionador que se enrea súper rápidamente. Te deja el pelo, sí, súper suave. Te ayuda a mantener el frizz, a controlar el frizz. Y sí, se notó como el pelito así como bastante hidratado cuando lo ocupé. Aparte que estos son baratos. Cuestan como cuando los pillas en oferta 2.000 pesos. Y precio normal cuestan 3.000, 3.500. 400 ml, súper bueno. Yo no me quería arriesgar con los champúes de 13M. Pero de verdad que los acondicionadores son súper buenos. Yo he probado otros y ayudan bastante a dejar el pelo suave. Así que yo creo que con este en algún otro momento sí voy a repetir. Seguimos con las cosas para la ducha. Y este era un exfoliante de Oriflame. Exactamente ahora yo lo vi en el catálogo. Está a 7.000 pesos. Yo lo compré en oferta como a 4.000 o 3.000 pesos. No sé. Y era un exfoliante muy rico. De grano grueso. Pero toda la pasta que envolvía el exfoliante no era un jabón. Sino que era como un gel medio cremoso, medio aceitoso. Tenía un olor rico, rico. Con un toque masculino, pero en el fondo tiene un olor frutal a pera. Muy rico. Tiene un complejo hidratante. Y eso es verdad porque yo les dije que este gel era medio aceitoso el que contenía los gránulos. Y funcionaba súper bien. Claro. De hecho, cuando te lo enjuagabas te quedaba la piel como muy hidratada. No sé. Iba por completo con el enjuaje. Entonces me gustó harto. Yo creo que realmente ahora no lo voy a repetir porque lo encontré carito. Pero si pueden probar los exfoliantes de Oriflame son buenos. Yo he probado, ahora que lo pienso, probé el de miel. Que era maravillosísimo. Lo usé muchos años. Y ahora no lo he vuelto a ver. Pero ese exfoliante de miel yo lo encontraba perfecto. Me gusta muchísimo de la marca Oriflame. Y ahora estoy usando también una de Oriflame. Que es el rojito de frambuesa y menta. Y es exquisito. El aroma, bacán. Y exfolia súper bien. Tiene los granos más separados y más chiquititos. Pero igual exfolia bien. Así que este, si lo pueden probar, se los recomiendo. Otro. No lo había visto. Este otro jabón de vainilla de Kratos. Y sí. Terminé dos en los últimos dos meses. Así que comprenderán que me encanta. Me encanta, me encanta. Y este es mi aroma favorito. Yo les dije que probé el verde. No me encantó el verde. Y ahora estoy con el rosado. Y que realmente es muy rico. Yo creo que ese queda en el segundo lugar después de este de vainilla. Continuamos con la ducha. Y sale aquí este jabón de limpieza íntima de la marca Eucerin. La verdad es que este jabón me duró muchísimo. Muchísimo tiempo. Yo creo que me duró algo así como unos cinco meses. De verdad que eso es harto tiempo. Y no sé si me gustó. Yo sé que hay gente que lo prefiere ante cualquier otro. Es un jabón que es más caro que los otros jabones de limpieza íntima. Pero no sé. Yo creo que... A ver, el mejor que yo probaba es el de Kotex. Y ahora estoy con uno de Oriflame que me gusta. Pero yo había probado otra línea de Oriflame que me gustaba más. Porque este como que para el valor y todo. Yo no... Ni un aporte. Ya. Y aquí salió otro acondicionador más. Este es de Pantene. Estos son súper famosos. Y... Se lo vi a harta gente. De la persona que lo recomendó full también fue la Anita del canal y del Instagram. Anita Secret. Le mando un beso muy grande a Anita. Ojalá que vayas a ver este saludo. Y este acondicionador. Es un acondicionador de uso diario. Pero supone que son como tres minutos de tratamiento así intensivo. Y es restauración. Es el verde. Ahora estoy ocupando el de hidratación que es con la franjita negra. Y la verdad es que encuentro que me funcionan igual. Casi, casi que el de hidratación me gusta más. Porque este, las primeras semanas que lo usé, no sentí como gran diferencia. Y las siguientes semanas que lo fui usando, como que sí, en realidad me empezó a gustar más. Así que funciona bien. Es de los que, claro. Aparte que tiene súper rico aroma, tú te lo echas y te desenredas así, pero al instante el pelo. Así que, eso es bacán. A mí eso es lo que me gusta en los bálsamos o acondicionadores. Yo creo que, lo voy a repetir, estos cuestan 3.200 pesos precio normal. La última vez encontré el segundo a mitad de precio. O a veces están en oferta 2.000 y algo. Entonces, no es tan caro. Lo que sí es chirito. Trae 170 ml. Pensad que el que recién les mostré de 3M trae 400. Así que, no es de los más baratos, pero está bastante bien. Y el formato es cómodo, me gusta eso y como que se puede empezar. Así que, yo creo que sí, esto lo puedo repetir en algún momento. Ya, al parecer se acabaron las cosas de ducha. Así que, vamos a ir pasando a otras partes del cuidado personal. Esta es una crema de la marca Made Recipes. Mades Recipes. Te juro que yo soy pésima en el inglés, así que no sé bien cómo se pronuncia. Y es una crema que yo tengo ya hace rato. Las venden en Republic of Beauty, a mí me las regalaron. Pero, yo también he comprado estas cremas para regalar, porque son súper ricas. Súper ricas. Esta era el Fruity Festival. Es un body butter. Eso significa que es como una manteca para el cuerpo. Sí, son súper espesas. Y tienen un aroma maravilloso. Mira, por ejemplo, aquí queda un poquitito. Y como ven, es una manteca. Es una manteca de cuerpo. Y, claro, ¿cachai? Como que no es una leche. Se nota que es un poquito más espesa. Y tienen... Ay, tiene un aroma súper rico. Frutal, pero maravilloso. Y esta crema, yo les juro que la hidratación es de las que dura todo el día. Y que tú, cuando te vas a acostar, te tocan las piernas. Y las piernas están hiper suaves por la crema. Eso es lo bacán de las mantecas. Como que se absorbe la mitad. Y la otra mitad, yo creo que queda como superficialmente. Y dándote una sensación de suavidad todo el día. Para el verano, esta crema es maravillosa por el aroma. Pero por su textura, para el invierno también, yo encuentro que es bacán. Me gustó harto. No me acuerdo el precio de estas cremas. Pero como les digo, las venden en Republic of Beauty. Hay más variedades de aroma. Y son súper, súper, súper ricas. Se las recomiendo totalmente. Otra cosa que se me acabó fue este spray para pies. De la marca Oriflam. Estos sprays son súper buenos. Estos son de la línea Fit Up Comfort. Y estos son los Reviving. Sí, como que reviven tus pies cansados. De verdad, cuando tuviste un día así fatal. Llegáis a la casa, te echáis un poquito de esto y te refresca. Y si no, te juro, cuando estás con los pies cansados, duermes y despiertas con los pies cansados. Te echáis esta cuestión en la mañana. Después te ponen los calcetines, qué sé yo. Tienen un olor mentolado. Pero aparte de que está muy frío. Porque esto es un empaque de latas. O metálico. Es un empaque de aluminio. Te lo echas en la mañana. Y la sensación de frescura en los pies te dura horas. Cuatro, cinco, seis horas. Hasta el mediodía por lo menos. Tú como que mueves los pies dentro de tus zapatos y de tu calcetines. Y como que sientes los deditos de lado. Y eso es súper agradable cuando andas ahí como cansado. Ahora estoy tratando de retomar el talco. Por la humedad del ambiente. Como hace frío. Te abrigas mucho los pies y se te humedecen. Entonces estoy tratando de evitar este por ahora. Pero tengo otro grande que lo tengo en uso. Y me gustan un montón. Estos cuestan como 3 mil pesos en oferta en Oriflam. Y en serio son súper, súper buenos. Esto sí, igual se los puedo recomendar. De desodorantes tengo dos. En primer lugar, este que lo tengo hace mucho tiempo. Es un spray. Este es un spray de Dab. Es de la línea, esta Go Fresh. Es el de Aroma Limón. Estos desodorantes prometen 48 horas de protección y cuidado y qué sé yo. Pero no. No. Yo tengo problemas. Lo confieso. Yo tengo problemas con el área de la axila. Me cuesta mucho encontrar desodorante. Y este Dab no me resulta. Este me alcanza como para el invierno. Y la verdad es que no. En el invierno no me dan ganas de usar desodorante en spray. Así que lo utilizaba chuta. Los días que sabía que no iba a estar expuesta a mucho calor. O para probar. A veces lo ocupaba dos veces en el día. Pero esa cuestión es una lata. Entonces no. Súper lamentable. Pero no. Aparte es rico el aroma a limón. Pero bueno. Estos además contaminan harto. Así que yo creo que por ahora no sé. Yo creo que no voy a repetir con esos desodorantes así en spray. Y el otro que tengo es el de Algodón de Natura. Este es un clásico. Es muy bueno. Es muy bueno. Así de simple. Y no me deja una sensación pegajosa en las axilas durante mucho rato. Que es como lo que todas temen por usar desodorante en rolón. Yo encuentro que son buenos. Te lo pones primero que todo. Antes de ponerte el resto de la ropa. O sea yo salgo de la ducha. Lo primero que hago es ponerme desodorante. Y después me pongo la ropa interior. Y después me pongo. Siempre pienso por la parte de abajo. El pantalón y todo. Y después me pongo la parte de arriba. Para que las axilas hayan podido respirar un poquito. Y se alcance a secar el desodorante. Pero no es gran cosa. No mancha la ropa. Dura todo el día. En ninguna parte dice cuántas horas debería durar. Pero es más que un clinical. En serio. Y eso. Los desodorantes de Natura en rolón son fantásticos. Así que las que no lo he probado. Lo tiene que probar ahora ya. Voy a aprovechar de mostrar esto también. Que es de cuidado íntimo. Es de la marca Riflam. Son las toallitas. Son toallitas húmedas para la zona íntima. Y... Ni una maravilla la verdad. Estas no. Las de Cotex. Me gustan muchísimo más. Ustedes ya lo saben. Ya. Pasando al cuidado de la piel. Se me terminó esta crema de Garnier. La primera es la Moisture Match. Para piel normal a seca. Es una crema muy barata. Muy barata. Yo creo que me costó como 2.000 pesos en make-up. Hace ya un buen rato. La dejé botar un montón de tiempo. Después la terminé de usar. Y... Es una crema buena. La verdad es que es una crema... No es hidratante. Es una crema humectante. Y para pieles normales. Tirando a secas. Podría resultar. Pieles muy secas no. Pero... Por el precio. Resulta súper bien. Humecta muy bien la piel. Pero claro. No sé si aporta muchísima más agua. Y... Pero te deja una sensación fresca en la piel. Y como bastante... Aceptable. Así que si alguna la quiere probar. No está mal. No está mal. Pero obviamente no es como una crema de tratamiento muy pro. Esa es la diferencia. No más. La otra crema que se me terminó. Fue mi manzanita querida. De la marca Tony Moly. Ustedes la vieron en uno de los favoritos. Como de principio de año. Y la verdad es que es una crema súper rica. Se las recomiendo totalmente. Ay... Tenía un aroma tan rico. A manzana. Y... Un poquitito como de olor a canela. Y... Sí... Bacán. La verdad es que tengo muchas ganas de volver a usar esta crema. Ahora estoy con otras que igual me gustan. Pero esta crema era muy, muy bacán. Así que la voy a tratar de repetir. Yo no sé dónde la pueden encontrar acá en Chile. Solamente sé de tiendas coreanas. Donde la podrían conseguir. Yo se la compré a una chica acá. Así que... Que era de ella. Así que... Bueno. Si alguien sabe dónde la venden. Y a qué precio más o menos. Por fa déjenmelo en los comentarios. Porque a mí me interesa. Me interesa un montón. Ocupé esta muestrita. Que me la dieron en pichara. Una de las veces que compré productos para el pelo. Y era una mascarilla. Que servía para cara, pelo y cuerpo. La verdad es que... Como compré productos para el pelo. Yo dije bacán. Sirve para el pelo. Me lo eché en el pelo. Y no. Fail. Total. Porque... Es una sensación como de... De... Manteca. Humectante. ¿Cachai? Es como para la piel. Porque en el pelo como que no corría. No era una sensación así de acondicionador. Babosito. ¿Cachai? Y era muy distinta así que... Fail. Claramente caché que no servía para el pelo. Y lo ocupé en la cara. Y... Muy bacán. Tiene un aroma súper herbal. Esto se llama... Authentic... Abajo dice. Authentico barro restitutivo. Es de la marca Davines. Y... Voy a tratar de averiguar cuánto vale esta cuestión. No la voy a botar. Porque me gustó harto como mascarilla. Así. Hidratante full. Funciona súper bien. Así que también voy a aprovechar de pedir otras muestras cuando vaya para allá. Para continuar, tengo estas dos toallitas desmaquillantes de rostro. Una son estas de Garnier. La verdad es que me costó harto terminarlas. Me gustaron, pero no mucho. Ehm... Perdóname, amiga. Me da mucho porque tengo una amiga que me las regaló. Y... Me las regaló con mucho amor. De hecho, para mi cumpleaños. Y... Pucha, me costó terminarlas porque al menos en mí... Aquí dice que elimina el maquillaje waterproof. Uf, pero a mí no me funcionó. Y la textura que tenían me raspaba harto la cara. Y eso que a mí la mayoría de las cosas no me irritan ni nada de eso. Pero... Pucha, no es para mí nomás. Pues si al final así funciona. Ehm... Cada uno con su cada uno. Y... Bueno, a mi amiga que tiene la piel mixta. Me dice que le resultan fantásticas. Ella no ocupa tanto maquillaje. Entonces... Ehm... Yo creo que para las personas que se maquillan poco está súper bien. Y Garnier tiene súper buenos productos. Todavía me gusta harto la marca. Así que... De todas maneras, no descarto volver a probar algo similar de la línea. Pero este puntualmente... Esta toallita... No. No va conmigo. Así que por ahora no las voy a repetir. Estas otras que se me terminaron son de la marca Nivea. Estas sí se las mostré en mis favoritos. Eh... En algún favorito. Porque... Me resultaron bien. A mí. Yo sé que hay gente que no le resultaron. Pero... Eh... Para mi gusto. Retiran el maquillaje súper bien. El maquillaje prueba de agua. Duro, duro. No. 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 Hay que ser honestas. ¿Cachai? Pero... Un maquillaje como... Normalito. De día a día. Eh... Me funcionaron bien. Y estas yo las pillé. Las encontré a mil pesos en algún minuto en las farmacias. Salco Grand. Así que bacán. Las azules de Nivea. Porque yo he probado otras que no me gustaron. Y... Sí. En su precio normal cuestan... Cuestan como 2.200 como las neutrógenas. Y a ese precio quizás no las compraría. Pero sí las vuelvo a pillar en oferta de todas maneras. Que las voy a comprar. De pétalos de algodón se me terminaron estos de la marca ZOOM. Eh... Venía en el pack junto con los otros que mostré en el terminado anterior. Y... Eh... Están bastante bien. Pero... Ahora que empecé a ocupar otros. Los de... Los que son planos. Del Jumbo por ejemplo. Sentí que estos eran como súper sintéticos. Y eso no me gustó tanto. Eh... Dice que son 100% algodón. Pero son de las que tú lo haces sonario. Y que te tirito todo el cuerpo. Así que... Por ahora estoy bien con esto. De que son... Que muchas chicas me lo recomendaron. Son los del Jumbo. Los del Santa Isabel. Son como del mismo tipo. Que no tienen costura. No tienen diseño. Son planitos. Y vienen así como... Pegaditos nomás. Y me resultaron súper bien. Así que... Por ahora no voy a repetir con estos. Pero de todas maneras de... Preunic. Sí. Como de los que uno encuentra en Preunic. O en el súper que se yo. Estos zooms son los que a mí mejor me resultaron. Y en cuanto a desmaquillantes y así. Se me acabó el desmaquillante bifásico de Neutrogena. Ya tengo otro en uso por supuesto. Porque lo no puse al tiro. A mí me gusta harto. Me resulta súper bien. Nunca me ha irritado. No me deja la piel grasosa. Yo lo ocupo solamente en los ojos en todo caso. Porque de labios nunca ocupo como productos muy pesados. Así que... Para los ojos lo ocupo. Y me resulta súper bien. Y me gusta. Y lo voy a seguir repitiendo. También se me terminó esta agua micelar. Que es termal también. De la marca Uriage. Esta es en específico para pieles intolerantes. O como para pieles sensibles. Y me resultó súper bien. Me gustó harto esta agua micelar. Trae bien poquito. Trae 100ml. Pero era súper barata. Costaba como 2.500 pesos. La compré en la Cruz Verde. Y de esta sí. Voy a repetir. Porque tengo otra en uso. Pero que no me gustó tanto. Así que esa sí. Sí. Me gustó. Por último se me terminó este contorno de ojos. Que lo tenía hace harto tiempo botado. Y la verdad es que quise terminarlo. Pero no le noto como nada bacán. Es un contorno de ojos en gel. De la marca Oriflam. De la línea Love Nature. Es hidratante de aloe vera. Y yo creo que cumple. Hidrata un poquitito la zona de la ojera. Pero nada muy maravilloso. Y estos son bastante económicos igual. Si los piden en oferta. Pero nada muy maravilloso. Y ahora sí vamos a pasar al maquillaje. Y primero voy a eliminar este desmaquillante de uñas de Essence. Estos son los que vienen con una esponjita dentro. Y que tú metes el dedo. Y te remueve el maquillaje de la uña o el esmalte. Pero resulta que a mí no me resultó tanto. Porque lo que me pasa es que cuando te limpias colores oscuros. Como que el líquido se tiñe. La esponja se tiñe. Y al final si después te limpias con un color claro. Otro día como que el dedo te queda teñido. Y a mí eso no me gustó tanto. Entonces prefiero utilizar la verdad. Los normales que vienen. O sea hacerlo con el algodón y el kit esmalte tradicional. Y sí. Pero son súper buenos sí. Y sobre todo de la marca Essence son súper buenos los kit esmalte. Cosas de uñas que también se me terminaron fueron... Terminaron esta lima que fue un fracaso total de la marca Beauty Tools. Esta marca la venden... Es una marca de DBS o que la venden en DBS. Y la verdad es que esta lima de uñas fue un fail. Muy mala. Muy mala. Porque si ustedes ven todo el color está pelado. Y es que en los cuatro lados que trae con colores. O sea en las cuatro partes de color. Tú te limabas la uña y te quedabas del color de la lima. O sea pésima. Asquerosa. Se desarmó... No. Muy mal. Esta costó como 3 mil pesos. Y claramente no voy a repetir algo similar. Porque de muy mala calidad. Y este esmalte que es un top coat de la marca Essie. Venía en un pack chiquitito de 3 esmaltes. Y me gustó harto. Pero como ven le guía un poquitito y se secó bastante. Ya estaba súper espeso y no estaba cumpliendo bien. Así que prefiero en realidad eliminarlo. Y seguir usando otros que tengo que me gustan harto también. Así que este también se va a ir a la basura. Se me terminó esta base de maquillaje de la marca L'Oreal. Esta es la Nude Magic Cushion. La verdad es que esta base a mí me gustó harto. Porque tiene un acabado y una terminación súper linda en la piel. Pero dura tan poco. Yo creo que si lo hubiera usado todos los días me hubiera durado un mes. Y eso obviamente no me gusta porque cuesta algo así como 10 mil pesos. Yo la encuentro de un precio bastante elevado para tan poca cantidad de producto. Estas Cushions ahora están... Ya Maybelline también sacó su propio formato. Pero no. La verdad es que yo no las quiero probar la de Maybelline por la misma razón. Traía su espejo, traía su aplicador y esto tú lo untas. Y yo di vuelta la esponja, la traté de sacar con brocha. Y la verdad es que se acabó. Entonces no... No. No, encuentro que trae muy poco producto para el valor que tiene. Así que no lo voy a repetir. Este delineador es de Natura. Lo tenía hace muchísimo tiempo y se me acabó. Ya no sube nada. Era un delineador blanco como con un poquitito de destello. Súper lindo de Natura Faces. Pero lo compré hace muchísimo tiempo, varios años y ya ni siquiera sale. Así que si alguna vez vuelve a salir algo así lo voy a comprar. Pero por ahora tengo uno de Catrice que me resulta igual. Que ya lo han visto por ahí en algún video de mi canal. Y nada, pues este se va a la basura. Se me terminó también una de estas aguitas que son un mist o un fijador de maquillaje de la marca ELF. Esto lo venden acá en la farmacia Salco Brand. Y no sé qué más. Qué otra tienda está trayendo ELF. Parece que de vez se me escapa a veces traen ELF. Y cuesta acá como 6.000 pesos. Yo lo encontré súper bueno para pieles secas. Funciona súper bien porque te fija bien el maquillaje pero no te reseca la piel. De hecho te dejo como una terminación un poquitito iluminada. Así que yo lo uso harto y tengo otro ya funcionando. Me gusta y yo creo que lo voy a seguir comprando. Este sí se los recomiendo. Y para terminar con broche de oro. Se me acabó la primera de estas máscaras de Vogue. Mi máscara favorita. Como ustedes saben yo tengo un video de revisión de esta máscara que se los voy a dejar acá en la parte superior en las tarjetitas. Porque es una máscara de pestañas súper buena. Muy barata. Y nada, si les interesa ver cómo me resulta vayan ahí. Pero ya tengo otra en uso y me encanta, me encanta, me encanta. La voy a seguir repitiendo. Y eso nada más. Ha sido un video súper largo. Así que espero que no se hayan aburrido mucho. Muchas gracias por... Muchas gracias por verme. Y por supuesto las dejo invitadísimas a suscribirse al canal si todavía no lo hacen. Si te gustó el video dale un like. Y muchas gracias por estar ahí siempre. Nos vemos en un siguiente video. Que estén muy bien. Chau.